Está en el segundo, en el centro, estaba Cauterucho, llegaba Kalinsky, una vez más, se repite Bufarini, que bien, le quedó redonda y arriba, Cauterucho que va, que bueno, Bercier, golazo, gol, de San Lorenzo se desvió en el camino, la dejó correr bárbaro Cauterucho, le pegó Bercier, 2 a 0. Una jugada bien elaborada por el lado de San Lorenzo, hay un pase a lo Iniesta de Barrientos, que es el que arranca la jugada y el que debería llevarnos la atención, después hay una cuota de fortuna porque acá el rebote le queda a un Bufarini que se había animado.